Buenas tardes a todos Me gustaría dar gracias a Dios por mantenerme fuerte para jugar al fútbol Gracias a todas las personas que hicieron todo para llegar a este día Gracias a los aficionados por sus mensajes, por su cariño Hoy cumplo un sueño de niño Seguramente es uno de los días más felices de mi vida Solo puedo prometer dejar todo en campo en cada partido Porque no se competir de otra forma sino para ganar Por eso, una vez más, muchas gracias a todos ¡A la Madrid! ¡Gracias!